Hola a todos, ¿qué tal? Muy buen día. Sesión operativa, día 6 de junio, hoy día jueves. Tuvimos entonces una operativa con salida en stock por todo lado. Entonces, bueno, vamos a ilustrar un poquitico qué era lo que nosotros estábamos planificando desde el premercado, qué era lo que veíamos y con respecto a esa especulación o a esa visión, fue que nosotros actuamos. Miren, nosotros para la sesión operativa del día de hoy teníamos entonces por acá una zona de compras, que era el mínimo del premercado. Voy a hablar primero de la estrategia de trading cuantitativo. Les recomiendo que se vean el video hasta el final porque voy a ver una explicación de cómo he cambiado o cómo estoy estructurando mi nueva forma de financiamiento o de capitalización. ¿Listo? Lo voy a explicar un poco más adelante, pero quiero ir paso a paso. Entonces, tengo mi zona de compras sobre este sector. Voy a ampliar un poquitico por acá el gráfico. Quiero ser ahí como muy puntual en la estrategia. Miren, nos llega el precio a la zona de compras. Esta era nuestra zona de compras. Perdón, muchachos que me están cambiando mensajes a WhatsApp. Listo. Teníamos por acá nuestra zona de compras. Listo. El precio supera ese nivel, por lo tanto se nos activan las compras. Desde una filosofía de manipulación institucional, ¿con qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos con que todo este nivel de acá, todo este nivel, iba a tener una gran cantidad de ventas en stop. Listo. Ya les voy a dar el ejemplo. Uno acá muy práctico sería que la demanda ejerció una predominancia sobre este sector y evidentemente el precio se mueve hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si tenemos por acá compras, esas compras para los minoristas van a protegerse con ventas en stop. Por lo tanto, estas ventas minoristas van a ser la contraparte o la liquidez de una gran cantidad de compras que pueda tener un trader institucional como, viéndolo como composite o preditor. Listo. Entonces, el precio nos llega a este sector, lo sobrepasa. Acá vemos cómo se aumenta el número de transacciones en el volumen, se incrementa el número de transacciones. El RSI lo tenemos en una zona de sobreventas, es decir, para nosotros en una zona de compras, tenemos nuestro punto de control que sería el máximo dueño del mínimo inmediato que falla en hacer un nuevo mínimo. Nos da un poco una figura chartista casi de este tipo. O lo que podríamos hablar de volumen de parada, spring y test sobre este sector. Posteriormente el precio nos da un máximo superior. Tomamos la entrada sobre este nivel, se quedó a nada del profit, se quedó a muy poco del profit y posteriormente entonces el precio iba por acá a liquidarnos el stop. Listo. Entonces, acá en este caso lo que yo hice fue una... A ver, por acá. Mi stop en esta cuenta de Capital Partners. Reitero. Al final del video voy a hablar y a contarles un poquitico de todas las cuentas que nosotros, bueno, que yo estoy administrando en este momento manualmente. Listo. Entonces, acá podríamos... Podríamos ubicar esto por acá en este sector. O acá podríamos decir que esta sería una cuenta... Esta sería una cuenta de menos 3.42. Pongámoslo así. Que esta sería de Capital Partners. Esto es trading cuantitativo. Listo. Es como para que vayamos llevando ahí una cuenta. Ahora, voy a cambiar acá de cuenta de la 5.20 a la 5.19. Esta me tocaría que verla en este otro gráfico. Listo. Ahora, teníamos una zona de interés que estaba aproximadamente sobre los... A ver, muchachos, yo les doy por acá el nivel. Esta zona estaba sobre los 19.089. Listo. Entonces, teníamos, en primer lugar, un sobrepaso de esta zona de interés que ustedes la pueden ver acá. Plantémonos esto. Antes me toca corrar esto manualmente. Zona de interés la teníamos por acá sobre este sector. El precio manipula esta zona y nos hubiese dado las primeras compras sobre este nivel. Ahí estábamos en premercado. Entonces, no se ejecutan. Ojo, las ejecuté en otra cuenta, en una prueba. Esta es una cuenta real. Listo. La 5.19. El precio abre. Por acá tenemos la apertura. Llega hasta el mínimo. Nos da todos los parámetros de la cuantitativa. Pero también se cumplían parámetros de la estrategia discrecional. Por lo tanto, entonces, meto por acá una orden con un contrato que ustedes ven acá. Voy a ir borrando todo esto para que ustedes no se me enreen con eso. Entonces, ustedes ven acá un contrato. El precio intenta subir. No es capaz. Considero yo que me ofrece mejores niveles de precio. Para ir promediando, en este caso, a la baja. Pero con el mismo nivel de stop. Listo. El mismo nivel de stop. Entonces, meto un contrato. Otro contrato por acá. Y otro contrato por acá. El riesgo finalmente quedó supremamente controlado. Y ojo con el riesgo. Porque ahorita voy a tratar de explicar algo al respecto. Me salta el stop. Entonces, estrategia trading discrecional. Y vamos a copiar por aquí. Esta sería cuenta real. 2. Esta es cuenta real. Menos 2.35. Capital Partners. Esta sería discrecional. Listo. Ya las vamos apuntando en esa esquina. No me puedo olvidar porque borro esto y... Se nos va. A ver. Listo. Seguimos entonces con más cuentas. Entonces, stop cuantitativo. Stop discrecional. Estas son las cuentas de Capital Partners. Ahora voy a traer a colación. Esta sería... A ver. Por aquí está. Esta. Esta sería cuentas de PJ Capital. Listo. Entonces, empiezo por acá. La cuenta... Voy a empezar con la cuenta de 25K. Esta no me va a salir acá porque esta está en E-Mini. Y esta está en Micros. Entonces, lo mismo que acabo de plantear en la estrategia de trading cuantitativo. Ustedes la vieron. La de Capital Partners. ¿Cierto? Espero veras. Yo cuadro aquí una cosita. Que se vea más bonito. Ahí. Entonces, en esta cuenta hice exactamente la misma operativa. ¿Sí? Cambia un poquitico de solamente que... Por acá... Entré un poco más tarde, muchachos. Vean, uno hace la transmisión. Administra una cantidad de cuentas que ustedes ya se van a dar cuenta. Y hay cosas que se pasan. Entonces, en este caso, esta sería una cuenta. Esto es una cuenta real. Esta sería la tercera real. Manualmente que la estoy manejando. Voy a poner aquí. Menos 2.40. Esta sería de PJ Capital. Y sería una entrada... Esta fue una entrada discrecional. Listo. Entonces aquí, la misma temática. De hecho, la entrada debe haber sido sobre este nivel. Sinceramente, uno se distrae con la transmisión. Y miércoles, la entrada en la otra cuenta. Entonces, metí por aquí un par de contratos. Por aquí otro par de contratos. La promediación me daba sobre este nivel. Por acá ya venía con un buen beneficio también. Pero bueno, la idea era, de hecho, dejar correr. ¿Cierto? Me saca por acá en el stop. Entonces, ahí vamos con... No puedo borrar todo esto. Espérenme. Ahí vamos entonces con tres cuentas administradas manualmente. Listo. Tres cuentas. Ojo pues. Esta es la real. Por acá me voy con la cuenta. Esta cuenta número dos ya se quemó. Ahí va a salir un saldo en ceros. Esa cuenta ya se quemó. Cuenta número tres. Acá me sale un dólar. Aquí ustedes no van a ver nada. Y a lo mejor acá sí va a salir. Listo. Esta cuenta número tres. Entonces, esta cuenta número tres la tengo yo relativamente quieta. Listo. Entonces, acá en la cuenta número tres discreción. Ay, no puede ser que borre todo, muchachos. A ver, yo vuelvo y escribo todo esto. Vámonos acá a ver. Listo. Ya recuperé los datos. Sigo entonces por acá. Esta sería cuenta de prueba. Cuentas de prueba. Todo esto lo estoy gestionando manualmente, reitero. Pues acá, la cuenta... Voy a poner así cuenta número tres. Que ustedes acá no alcanzan a ver, pero ya les muestro cuenta número tres. Perdón. Esta sería la cuenta número cuatro. Estas ya son de PJ Capital. Listo. Cuenta número cuatro. Voy a poner acá 150K. Tres. Listo. Esto es una cuenta de prueba. Que en este caso me quedan ceros. Había... Estaba esperando. Si acaso me saltaba el stop. Poder tomar un reingreso para continuación. Porque la visión que yo tengo especulativamente, discrecionalmente, es que todo esto son procesos de reacumulación hasta tres veces para movimiento alcista. Ya me tocó que soltar la posición por horario, pero bueno. Acá lo voy a poner cero. Listo. Cero. Pero igual se operó. A ver, borremos acá manualmente todo esto. O que este videito quiero que se entienda muy bien. Y yo sé que a alguno le va a servir, al que no le guste, está perfecto. Al que no le sirva, está perfecto también. A ver, esta es la 150A. Tres. La cuatro. Esta es una cuenta que la operé solamente para que me contara el día. Voy a poner acá también porque esa cuenta ya se aprobó. Sí, esa ya va a ser parte de las cuentas reales a partir de la próxima semana. Entonces, cuenta número 5. 150 K. Cuatro. Esta cuenta ya se aprobó. Y ya haría parte del portafolio de las cuentas reales que voy a administrar de forma manual. Listo. Yo también reales tengo. Cuenta de Helios. Cuenta de Apex. Ambas con estrategia automática. Listo. O sea, que reales en este momento, entre estos dos computadores, tengo cinco. Más un par de cuentas que me administra mi novia. Entonces, ahí estamos con esas cuentas. Estas las estoy mostrando en el resumen de las cuentas de las estrategias automáticas. Listo. Cuenta número 5. Esta sería la cuenta número 5. En este caso de prueba. Cinco. Esta es otra cuenta que estoy llevando. Que esa fue la cuenta que utilicé para operar el día de hoy. Ustedes habrán visto que estamos metiéndole iMini. Listo. Entonces, esta sería la cuenta número 6. Ojo que todas están siendo administradas de forma manual. Esta es otra cuenta de 150 K. Esta sería la 1. Yo la llamo así, sí. Esta sería la 1. Y esta cuenta está en proceso. Proceso. En este caso hoy, menos 1.433. Listo. Listo, muchachos. Eso es lo que uno en vivo está haciendo con ustedes. Administrando cuentas. Hablando de tema del día. Tratando de hacerlo todo al tiempo. Entonces, todo esto para qué sirve. Miren, yo a principio de año. Ahora yo les voy a mostrar acá. Entonces, todo el planteamiento que yo tengo. Como les digo, este video les va a quedar larguito. Listo. Para que les saquen tiempo. Listo. Pongamos esto acá así como en esta pantalla. Entonces, yo a principio de año me planteé utilizar 4.000 dólares para mi cuenta propia de XTB. Listo. 3.200 dólares para cuentas de Capital Partners. ¿Con qué propósito? Con comprar las promociones de ellos de 2x1. Cuentas ya reales. Que tienen drawdown de 1.500 dólares. Entonces, esos 3.200 dólares. Que valían 400 dólares dos cuentas. Es decir, a 200 dólares me salía la unidad. 200 dólares cada una. 32 dividido 200 me daría 16 cuentas reales. 16 reales. Con un drawdown cada una de 1.500. Si multiplico 1.500 por 16. Ojo que esto ya subiría a 250. ¿Sí? Cada una. Eso me da un poquitico más de presupuesto que tendría que tener en cuenta. Pero ya les cuento entonces cuál ha sido la dinámica. Eso me daría un drawdown total de 16 por 1.500. Miremos. 16 por 1.500. Me da un drawdown total de 24.000 dólares. Voy a ponerlo acá. Drawdown total. 24.000 dólares. Y si multiplico esto por el 3%. Me daría 720 dólares. 3% me da... Perdón. Me da 720 dólares. 3% de gestión. Gestión. Es igual a 720 dólares por trade. Como ustedes han visto a lo largo del año. Yo nunca he utilizado 720 dólares en esas cuentas reales. Listo. Estas. De estas. He utilizado 300. 340 dólares. 340 dólares. 350 dólares. Me subió hasta 400 dólares como máximo. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Uno. Que puedo subir el riesgo. Los contratos los puedo subir hasta 720 dólares. Este es el primer parámetro. Entonces. Que se entienda. ¿Qué es lo que estoy haciendo con Capital Partners? Es sumar. Sumo el drawdown. De todas las cuentas reales. Que podría llegar a tener yo. Tengo el capital para irlas comprando. Una por una. No las compro todas al tiempo. Porque no me parece una buena gestión del capital. Listo. Bueno. Capital Partners. En medio de este proceso. Apareció una empresa que se llama PJ Capital. Listo. Con PJ Capital. Lo que analicé es que con ellos. Sale muy barato tener cuentas de 150K. Para la muestra. Ya pasé una. De la misma forma que nosotros nos presentamos a las pruebas de otras empresas. Me presenté a PJ Capital. Entonces. Un poco más apalancado. En esta cuenta de 150K. Me puedo presentar en e-mini. Y me pareció que los requisitos. No son tan. Tan extraordinarios. ¿Sí? Entonces me parece que salen muy económicas. Vean. Yo. Las que estoy comprando. Estoy esperando que sean en preventa. O que sean cuentas pues con descuento. O me están saliendo. A 80 dólares. Estas cuentas de. Ojo. Cuentas de prueba. Que serían estas de acá. Listo. 80 dólares. El objetivo de estas cuentas es de hacerse 9 mil dólares. Y el drawdown es de 4 mil 500 dólares. Listo. Esto es a trade cerrado. Ojo. No estoy recomendando PJ Capital. Estoy haciendo un experimento con ellos. Por eso. A mí no me parece prudente meterle todo el capital de un solo golpe a una empresa. O sea Capital Partners. Tampoco a PJ Capital. Ni a R2Trade. Ni a ninguna. A mí me toca sí o sí. Y a muchos de ustedes que. Saber interpretar. Cómo administrar las cuentas de financiamiento. Que puede ser ahí como que un tema que genere espina. Pero entonces a los detractores de las cuentas de fondeo. Que no saben cómo sacarle plata. Yo les digo. Vean. Si yo quisiera vivir del trading. Yo me tengo que hacer. Acá hago un pequeño manete. Vivir del trading. Vivir. Del trading. Tendría que sacar mis costos de vida por mes. Inicialmente. Mis costos de vida por mes. Pueden rondar los 500 dólares. 500. Listo. 500 dólares. Por 12 meses. Esto me da. 5 mil. 6 mil dólares. Sí. Esto sería lo que yo me tengo que hacer. Para vivir. Todo. 2025. Si a usted le cuesta más. Entonces acá le pone más. ¿Sí? Entonces yo me puse como meta. No vivir con 500 dólares. Si no. Al mes. O con 6 mil al año. Si no vivir con 10 mil dólares. Al año. Yo desde enero. Desde enero. Ya tengo para vivir. Hasta diciembre. Listo. Para que uno no esté preocupándose. Que si retiré. Que si no retiré. Que entonces. ¿Qué hago? Entonces ¿Cómo hago? No. Desde enero. Yo ya tengo el capital. Para vivir hasta el siguiente enero. Entonces 10 mil dólares. Realmente. Si estoy sacando los costos. Digamos que los costos de inversión. Me tendría que hacer 14 mil dólares. Aproximadamente. O que esto es aproximado. Listo. ¿Por qué 14 mil dólares? Porque a esto. Yo le tengo que restar. Lo que invierta. En las cuentas. Que. Que. Que invertí a principio de año. Para que me queden limpios esos 10 mil. ¿Cierto? Entonces. Estimémoslo sobre los 14 mil dólares. Para yo hacerme 14 mil dólares. ¿De cuánto tiene que ser el tamaño de mi cuenta propia real? Tendría que ser. Teniendo un muy buen rendimiento del 20. Del 30%. Lo voy a poner muy alto. Lo voy a poner un rendimiento del 20%. ¿Listo? Sobre el capital inicial. Que este sería el rendimiento que tiene Warren Buffett. Como inversionista. En promedio al año. ¿Sí? Significa que. 14 mil dólares. Serían el 20%. El 100%. ¿Cuánto tendría que ser? Esa sería la pregunta. Entonces. Cojo y multiplico. Esto sería. A ver. 14 es el 20. Permítame un segundo por acá. Ahora vamos acá. Esto sería una regla de tres simple. Que ustedes. Lo único que tienen que hacer es decir. Vea. Si 14 mil. Son. El 20%. El 100%. ¿Cuánto es? Pues 14 mil por 100. 14 mil. Le agregamos dos ceros. Divido 20. Eso nos da una cuenta. De 70 mil dólares. Propia. Propia. Listo. Eso tendría que ser. Vamos esto así. Tendría que ser una cuenta de 70 mil dólares. Propia. Para que uno pueda decir. Que vive del trading. Que se hace un rendimiento aproximado. Del 20%. En el trading. Que es algo. Sensato. Y que se puede hacer. De hecho es un poco alto. Que se puede hacer. Rendimiento del 20% sobre el capital. Tendríamos que tener. 70 mil dólares. De cuenta propia. Yo no sé ustedes. Me imagino que muchos de ustedes. La tendrán. Pero. Ustedes tienen que hacer. Este cálculo. Ustedes quieren vivir del trading. Entonces. Pónganse una meta sensata. Sería hacerse el 20%. En un año. Pero entonces establezcan. Cuál es el capital inicial. Sería el capital inicial. Muchachos. Si ustedes. Tienen cuentas. De 4 mil. De 5 mil dólares. De 10 mil dólares. Olvídense. Que van a vivir. Con esa plata. El trading. Olvídense. Sinceramente. Se van a pasar necesidades. Entonces. Este es mi. Argumento. Para decir. Sí o sí. En mi caso. Para vivir del trading. Debo trabajar. Con. Empresas de financiamiento. Y es lo que yo he hecho. Durante los últimos. Cinco años ya. ¿Sí? Entonces. Listo. Contemplado ese argumento. Ya saben. Por qué. Sí o sí. Me toca que trabajar. Con empresas de financiamiento. Hombre. El que diga. El que diga. Que. Que eso no sirve. Que eso no. Que eso. Es porque no las conocen. ¿Sí? Hay que aprender. O sea. Eso tiene sus mañas. Hay que aprender. A jugar con ellas. Y hay que aprender. A. A sacarles el capital a ellos. ¿Cierto? Haciendo las cosas bien. Teniendo un plan. Teniendo un plan de trading. Y el que. Crea que va a vivir. Del trading. Con menos capital. Bueno. Cada uno. ¿Cierto? Yo necesito 14 mil dólares al año. Entonces. Voy a trabajar con estas cuentas. De 150k. Como alternativa. ¿Listo? Esa es mi alternativa. ¿Por qué me interesan? Por el hecho de poder. Utilizar. Iminis. A la hora de operar. Porque las pruebas. Me parecen económicas. Y vamos a ver. Es como paga PJ Capital. Capital Partners. Paga bien. Capital Partners. Ha funcionado bien. Hasta la fecha. Entonces. Continúo acá. Lo que. Quiero hacerme. Es un stock. Pongamosle. Si un stock. O un inventario. No sé si se escribe. Si supongo que sí. O un inventario. De cuentas reales. Cuentas reales. Administradas. De la siguiente manera. Voy a utilizar. Estrategia automática. Voy a utilizar. Estrategia discrecional. Voy a utilizar. Estrategia trading. Cuantitativo. ¿Por qué tantas estrategias? Muchachos. Porque. En esta diversificación. Del portafolio de inversión. Hay menores. Probabilidades. Que se quemen. Todas las cuentas. Si yo utilizo. Una estrategia. Y me coge. Mala racha. Mala racha. Mala racha. Me van a quemar. Todas las cuentas. A lo mejor. Y la trading. Cuantitativo. Quede. Voy a poner acá. Esta. Una pequeña escala. La trading. Cuantitativo. Se quede así. Pero. A lo mejor. La trading. Discrecional. Me haga esto. Y seguramente. La estrategia. De trading. Automático. Algorítmico. Me haga esto. Entonces. Con esa diversidad. De estrategias. Lo que quiero hacer. Sería entonces. En este caso. Utilizar aquí. Un color amarillo. Sería. Casi que. Venir a promediar. Y que. Entre todas las cuentas. Me den. X dinero. ¿Cuál es X dinero? Para mí. 14 mil dólares. Listo. Si implemento. Si implemento una sola. Como les digo. Pues. Puede que no llegue. Sino a 5 mil. Como también. Puede ser. Que justamente. Sea esta. Que me da 20 mil. Pero entonces. Necesito diversificar. Porque. Es mejor. Tener diferentes opciones. A tener una sola. Muchachos. Eso es lo que pienso hacer. Pienso tener. Más cuentas. De PJ Capital. Y tal. Tener. Cuentas. De 150k. Va a ser el objetivo. Por si acaso. Ustedes ven. En el contenido. Que nosotros. Presentamos. Ven como. Que una cuenta. Es de un mayor tamaño. Que un día. Se opera en iMini. Que otras cuentas. Se operan con. Con menor riesgo. Entonces. Que sepan. A qué pertenece. Cada uno. De sus perfiles. De riesgo. Listo. Muchachos. Espero que esto les sirva. Si alguno. De pronto. Lo quiere implementar. Si tienen mejores ideas. Me pueden contar. Si lo descartan. Porque en definitiva. Ustedes si tienen. Los 70 mil dólares. O los 100 mil dólares. Para su cuenta propia. Sería lo ideal. Pero. En definitiva. Es lo que a mí me toca hacer. Y me toca adaptarme. Entonces. Ahí les voy mostrando. Y bueno. Nos vemos. En la siguiente sesión operativa. Un abrazo. Chao pues. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.